Hola a todos. La colonoscopia es un procedimiento médico fundamental para la salud intestinal, especialmente en la prevención y detección temprana del cáncer del colon. Esta prueba consiste en la introducción de un tubo flexible llamado colonoscopio equipado con una pequeña cámara por el ano para examinar el interior del intestino grueso, incluyendo el recto y el colon. Las razones por las que un médico puede indicar una colonoscopia son diversas. Investigar síntomas. Este examen se utiliza para identificar la causa de síntomas como sangre en las heces, dolor abdominal, diarrea crónica, estreñimiento persistente, anemia por deficiencia de hierro y dolor rectal o abdominal sin causa aparente y prolongado. Prevención del cáncer colorectal. Esta prueba es el método más eficaz para prevenir el cáncer de colon ya que permite detectar y extirpar pólipos que son crecimientos en el revistimiento del colon posiblemente precancerosos. Evaluación tras resultados anormales. Se puede solicitar una colonoscopia después de resultados anormales en otras pruebas como análisis de heces o tomografías computarizadas. Control y tratamiento de problemas del colon. Este procedimiento se utiliza para controlar y tratar problemas como la enfermedad inflamatoria intestinal e II. La técnica se realiza en un consultorio médico, una clínica o un hospital. Antes de la colonoscopia es necesario realizar una preparación del colon para limpiarlo y permitir una visualización adecuada. Para ello se ingerirán laxantes siguiendo estrictamente las indicaciones del médico. Como cabe esperar, esto dará lugar a diarrea y heces sueltas por lo que se recomienda permanecer en casa. La preparación debe completarse seis horas antes de la prueba y se debe mantener el ayuno durante ese mismo periodo de tiempo. Durante la colonoscopia se suele administrar sedación o anestesia para que el paciente esté relajado y no sienta molestias. En este caso es probable que no recuerdes mucho del procedimiento y al despertar no sientas dolor, aunque podrías experimentar una leve molestia abdominal que se alivia al expulsar los gases. Si la prueba se realiza sin sedación se puede experimentar una sensación similar a la de ir al baño y algunas molestias por la distensión abdominal debido a la introducción de aire para mejorar la visión del colon. Sin embargo, estas molestias desaparecen al expulsar los gases. Durante el procedimiento el médico introduce el colonoscopio por el ano y lo hace avanzar a través del recto hasta llegar al colon. Las imágenes del interior del intestino se proyectan en una pantalla, lo que permite al médico observar el revestimiento del intestino y detectar posibles anomalías. Si se encuentran pólipos u otras lesiones se pueden extirpar en el acto. Después de la colonoscopia, si se ha utilizado sedación, es necesario permanecer en las instalaciones hasta recuperarse de los efectos y contar con la compañía de una persona adulta para volver a casa, ya que no se puede conducir. Se puede comenzar a beber líquidos y a introducir alimentos sólidos aproximadamente una hora después de la prueba. Aunque la colonoscopia es un procedimiento seguro, existen algunos peligros, si bien son poco comunes. Desgarro del colon o sangrado, mareos, distensión abdominal, dolor abdominal, hemorragia, perforación o alteraciones cardiorespiratorias. Las complicaciones graves son muy excepcionales. Los resultados de esta prueba pueden ser normales o anormales. Resultados normales. El revestimiento del colon se ve liso y rosado con la presencia de pliegues normales sin crecimientos, bolsas, divertículos, sangrado ni inflamación. Resultados anormales. Se pueden detectar diversas afecciones como hemorroides, la causa más frecuente de sangrado rectal. Pólipos, crecimientos en el revestimiento del colon que pueden ser benignos o precancerosos. Cáncer. Úlceras, es decir, llagas o heridas en el revestimiento del colon. Divertículos, o sea, pequeñas bolsas en la pared del colon. Colitis, esto es, una inflamación del revestimiento del colon resultado de una infección o una enfermedad inflamatoria intestinal, EII. Si se toman muestras de tejido, biopsias, durante la colonoscopia, éstas se envían a un laboratorio para su análisis. Los resultados suelen estar disponibles en unos pocos días, pero en el caso de ciertas infecciones pueden tardar varias semanas. Si el médico encuentra anomalías en la colonoscopia, podrá solicitar pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado. Si tomas medicamentos anticoagulantes, padeces alguna enfermedad cardíaca o respiratoria o tienes alguna prótesis, es fundamental informar al médico antes de la prueba. Asimismo, si tienes alguna duda o inquietud sobre la colonoscopia o sus resultados, no dudes en consultarlo con tu facultativo. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.